Se trata de María Ramos Caro, una mujer de 65 años que fue reportada desaparecida luego de que su hijo Michael no la encontrara en su residencia ubicada en el sector noriega del barrio Cruces de Rincón. El hijo de la mujer alega que cuando llegó a la casa, las puertas estaban abiertas y faltaba dinero y otros artículos en el hogar. También encontró rastros de sangre en una habitación. Hoy las autoridades realizan una búsqueda de la dama a la que se describió de tez blanca, cabello y ojos marrón y un peso aproximado de 90 libras. Al momento no se descarta nada en la investigación. Les informaron Luis Ortiz y Joan Mari Feliciano.